Amigos, bienvenidos a USA en Español. Un juez federal de los Estados Unidos toma una decisión en contra del expresidente Donald Trump y al parecer en este momento comienza a arrepentirse. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y el impacto que tendrá en las próximas elecciones que se avecinan en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, en medio de todo el problema económico que vive este país, lamentablemente el pueblo americano no le alcanza el dinero para poder tener una vida digna. Algunos políticos en Washington, el Congreso de los Estados Unidos, la administración de Joe Biden, pero también el sistema judicial americano al parecer tiene otras prioridades, como por ejemplo el expresidente Donald Trump, quien desde que salió de la presidencia de este país continúa teniendo diversas causas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, donde los tribunales y las cortes de justicia continúan tratando de procesar algunos delitos que para ellos pudieron haberse cometido. Un juez libró el día miércoles al expresidente Trump de desacato con la condición de que pague una multa de 110 mil dólares a la oficina del fiscal general de Nueva York por no cumplir con una citación para sus registros comerciales. Fíjense y le explico lo que está ocurriendo en este momento. Este juez en el estado de Nueva York hace algunos días impuso una orden de desacato contra el expresidente Trump y lo condenó a pagar 10 mil dólares diarios hasta que no cumpliera con la orden que este tribunal había acordado de la entrega de registros por parte de la organización Trump y del expresidente. Pues el día de hoy al parecer este juez ha levantado la orden, ha dicho no vamos a continuar con este desacato. El expresidente ya no tendrá que pagar estos 10 mil dólares diarios, pero va a tener que pagar una multa de 110 mil dólares en total a la oficina del fiscal general de Nueva York simplemente por no haber cumplido la orden de citación para registros comerciales que esa corte había impuesto hace algunas semanas. Fíjense lo importante de esta noticia. El expresidente Trump continúa siendo sometido a juicios, siendo sometido a investigaciones que no terminan de llegar a nada, pero que ocupa el tiempo de los fiscales generales de estos estados, entre ellos de Nueva York y de las cortes de justicia de este país. A mí me parece muy bien que se persiga cualquier delito, cualquier persona que haya cometido alguna irregularidad debería de enfrentar a la justicia, pero también tenemos que entender que es momento de establecer prioridades en este país. El expresidente Trump ya no está en la Casa Blanca, pasó a ser un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros, así que las cortes de justicia deberían, en mi humilde opinión, utilizar el tiempo necesario para ayudar de alguna manera a resolver los problemas económicos del país, como por ejemplo, ubicar a los responsables de este desastre económico, ubicar a aquellas personas que no han hecho su trabajo para poder liberar a las personas de esta crisis económica que está viviendo el país, una de las más fuertes, por cierto, en los últimos 40 años. Pues durante una audiencia, el juez de la Corte de Nueva York, Arthur N. Gorón, dijo que detener su fallo de desacato también dependería de que los abogados de Donald Trump presenten más información al tribunal sobre sus esfuerzos para cumplir con su orden a principios de este año, de que el expresidente cumpliera con la citación según la oficina, la oficina perdón del fiscal general de Nueva York. Pues dimes y directes, como dicen por ahí, el fiscal general dice que no le entregan los registros, el expresidente Trump dice ya yo los entregué y en medio de esa polémica se sigue perdiendo el tiempo en este país donde no se atienden los problemas principales que el pueblo americano necesita, como por ejemplo, y como dije anteriormente, resolver los grandes problemas económicos que este país tiene y que continúa lamentablemente afectando la vida de millones de personas en todo el país. El juez le dio al expresidente Trump hasta el próximo 20 de mayo ahora para cumplir con estas condiciones que, según él, todavía requieren que el expresidente continúe entregando algunos otros registros por parte de la organización Trump y de él personalmente para poder cumplir la orden de este tribunal y la exigencia del fiscal general de Nueva York. Recordemos, Nueva York es uno de los estados en este momento que se encuentra investigando las presuntas conductas criminales que pudo haber tenido el expresidente, no solamente reciente, sino años atrás, cuando era un ciudadano privado como cualquier otro. El mes pasado, el juez Engorón declaró al expresidente Trump en desacato por no entregar los documentos solicitados y le ordenó pagar 10 mil dólares por día hasta que lo cumpliera. El expresidente ha estado luchando contra la investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y ha apelado el fallo de desacato, así como la decisión de febrero del juez Engorón, que le ordenaba testificar en esta investigación que continúa siendo llevando a cabo por la fiscal general de Nueva York, la señora Letitia James. James está investigando si la organización del expresidente Trump ha cometido fraudes al inuflar repetidamente el valor de sus activos a lo largo de los años para obtener ganancias financieras. La investigación es un asunto civil, lo que significa que no puede dar lugar a cargos penales, pero en última instancia continúa siendo investigado los recursos del estado de Nueva York utilizados justamente para esta investigación para tratar de perseguir una condena que no va a llevar a cárcel al expresidente, pero que pudiera acarrear justamente consecuencias financieras y económicas para el bolsillo del expresidente Trump y para toda su organización. Ambas partes deben comparecer ante el tribunal el día miércoles por la tarde para los argumentos de apelación sobre la decisión del juez de confirmar esta situación del fiscal general, la fiscal general del estado de Nueva York, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo con esta saga que al parecer no piensa terminar prontamente y que como lo he dicho anteriormente continúa desgastando al pueblo americano en conversaciones y en investigaciones sin final que no traerán ningún beneficio para todas las personas que vivimos en este país. Amigos, información importante recuerden suscribanse a usar español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.